Ustedes ponen un plazo para que haya reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes. ¿Qué resumen de esta resolución, embajador? Bueno, la resolución marca el paso hacia adelante en qué se tiene que lograr para que en Nicaragua se celebren elecciones democráticas y, más importante, para la comunidad internacional, elecciones que son reconocidas al marco de la democracia. Siempre tenemos la esperanza de que haya una voluntad, pero al final es lo necesario. Es imposible que los países reconozcan a Nicaragua en las próximas elecciones como una democracia si los requisitos de la democracia no se han cumplido. Es sumamente importante que los requisitos de la democracia se van cumpliendo y, si no se cumplen, creo que la mayoría de esos países no van a reconocer las próximas elecciones en Nicaragua. Embajador, se habla de que se quiere declarar al gobierno de Daniel Ortega ilegítimo. ¿Esto ayudaría también al restablecimiento de la democracia en nuestro país? Bueno, la meta de nosotros no es que se declaren ilegítimos. La meta de nosotros es que llegue al poder un gobierno legítimo en las próximas elecciones que se deben celebrar en 12 meses casi desde hoy. La meta, yo creo que nos tenemos que enfocar en el futuro. Tenemos que enfocar en qué se tiene que lograr para que en Nicaragua se puedan celebrar elecciones que sean reconocidas y, más importante, elecciones que reflejen la voluntad del pueblo nicaragüense. ¿Qué papel va a jugar la OEA en relación a este tipo de peticiones que hacen los Estados miembros? Le pregunto esto porque ya hubo un acuerdo de entendimiento entre la Secretaría de la OEA y el gobierno de Ortega y no hubo avances en materias electorales. Bueno, el gobierno de Ortega firmó el acuerdo y después nunca cumplió con los requisitos de ese acuerdo. La OEA está dispuesta a trabajar en todas las materias necesarias para que se puedan celebrar elecciones. El patrón electoral y otros los requisitos, observaciones de la elección en Nicaragua. Pero en este momento no se celebran elecciones y no existen los requisitos porque el régimen no tiene que exista. En este momento todos los presos políticos deben de ser liberados. Los partidos políticos tienen que ser respetados. Las personas deben de tener el derecho a inscribirse para poder votar y para poder participar y para poder organizar sus partidos políticos. En este momento nada de eso está ocurriendo. Hicimos un grupo de contacto que fue rechazado por el régimen de Ortega. Yo formé parte de ese grupo y me informaron que una persona que no podía llegar a Nicaragua y que si llegaba a Nicaragua iba a ser devuelto hacia los Estados Unidos. Hemos hecho varios intentos a tratar. La Secretaría de la OEA está dispuesta a trabajar con el régimen de Ortega. En los Estados Unidos tenemos embajada en Managua y estamos dispuestos a avanzar las conversaciones para que se puedan celebrar elecciones. Pero desafortunadamente no existe la voluntad política para poder tener esas conversaciones. Embajador, ¿qué pasa si no se cumple en el plazo previsto estas reformas electorales en Nicaragua? Bueno, sabemos que en ese momento las elecciones que se celebren no van a ser democráticas. Y eso trae el riesgo de que Ortega, el quien gane, no será un presidente o una presidenta elegida de una manera o una forma democráticamente. Para poder participar en la OEA, para participar en muchos de los programas de los Estados Unidos, incluyendo con el comercio, tienes que ser un país democrático. No puedes ser un país totalitario. Eso tiene sus consecuencias que no se celebren elecciones democráticas en Nicaragua. Embajador, ¿ahí quienes creen acá en nuestro país que las acciones de la OEA han dado oxígeno al gobierno de Ortega para que pueda institucionalizar aún más la represión, la violación de derechos humanos y la falta de democracia? ¿Cómo es vista a Nicaragua desde la OEA y desde los Estados Unidos? Bueno, no es cierto. Sabemos que todas las violaciones de derechos humanos que se celebraron en abril del 2018 fueron documentados por la OEA. Esos expedientes fueron organizados por la OEA. Si las personas en Nicaragua no están satisfechos con el trabajo de la OEA, viene siendo porque Daniel Ortega no ha dejado a la OEA tener éxito en Nicaragua. Sabemos también que por qué no ha hecho nada las Naciones Unidas. Hay muchos otros organismos internacionales que no han hecho ni se han declarado sobre el tema de Nicaragua. Pero viendo así el futuro, sabemos las sanciones que han salido los Estados Unidos, sabemos las sanciones que han salido de la Unión Europea. Y sabemos ayer que 20 países declararon al favor y yo creo que afuera de Nicaragua no creo que nadie más se sumó a estar en contra de la resolución reconociendo que hoy en día en Nicaragua están violando los derechos humanos. Hoy en día en Nicaragua no se están cumpliendo los requisitos de la democracia y que hoy en día en Nicaragua si estos requisitos no se cumplen va a ser imposible que la comunidad internacional y la comunidad democrática reconozca a Daniel Ortega y al régimen como una democracia. Justamente esa era mi siguiente pregunta, embajador. ¿Hay más presión de parte de Estados Unidos? ¿Se prevé que hayan más sanciones a funcionarios del gobierno de Ortega? Porque hemos visto que ha venido un pronunciamiento bastante claro de parte de la política del presidente Trump. Bueno, sabemos todas las sanciones que han sucedido contra personas particulares, pero mirando hacia adelante sabemos que tenemos mucha más prevista si no se celebran las elecciones democráticas de la manera que fue articulado ayer en la resolución en la OEA. Muchos temen, embajador, que en Nicaragua pase lo mismo que está pasando en Venezuela, un pueblo que demanda libertad y democracia, pero hasta ahora no se ha logrado nada concreto. ¿Cómo es su percepción en torno a esto? Bueno, son dos países totalmente diferentes. Sabemos la invasión cubana en Venezuela, sabemos los intereses que tiene China en Venezuela, sabemos los intereses que tiene Irán en Venezuela. Esas invasiones cubanas y esas invasiones extranjeras no existen al mismo nivel que Nicaragua. Bueno, sabemos también lo valiente que es el pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense no va a aceptar que siguen violando los derechos humanos, el pueblo nicaragüense no va a aceptar que el próximo año no celebren elecciones democráticamente. Ahora, embajador, ¿ustedes consideran qué es lo que creen que hace tan fuerte al régimen de Daniel Ortega para mantenerse de firme así en el poder? Bueno, es la cantidad de personas a su alrededor que son corruptos y que violan los derechos humanos, que los siguen apoderando y que los siguen apoyando en lo que ha sucedido en los últimos dos años y medio en Nicaragua. Su mensaje para el pueblo de Nicaragua, embajador, que sin duda le agradece su gestión tan beligerante en la OEA. Bueno, el apoyo a los Estados Unidos no es basado en la administración solo del presidente Trump, sino un compromiso que tiene toda la comunidad internacional y todo el pueblo americano con el pueblo nicaragüense. Y vamos a hacer todo lo posible, pase lo que pase, en las próximas elecciones aquí en los Estados Unidos, para seguir apoyando el tema de la democracia y el tema de derechos humanos en Nicaragua. Embajador, le agradezco por su tiempo y por sus palabras. Muchas gracias.